Perdón, buenas tardes, buenos días o noches, estoy dependiendo del momento que estés viendo este video, bien, y en este video vamos a hablar un poquito de los rebranding, bien, ya hemos hablado en otros videos de los timos o en este caso de los engaños de algunas gráficas, pero ahí particularmente vamos a hacer un poquito algún repaso sobre algunos de estos, vamos a darle algunas cosas, vamos a llamar al César lo que es del César, y vamos a hablar de los que se llaman rebranding, bien, entonces, hoy como referencia, como ejemplo, vamos a tomar este modelo, dos modelos en particular, bien, uno de este que es la RX 560B, bien, y otro modelo que se llama la Radeon HD 8570, bien, ok, seguimos explicando qué es un rebranding, básicamente un rebranding es cuando un fabricante le cambia el nombre, en este caso, al mismo componente y lo vende de nuevo, lo pone nuevamente a la venta, bien, así por ejemplo un rebranding particularmente sería lo que nosotros lo contamos a la otra vez, de la RX 580, que es, en este caso, la RX 580 2048, que básicamente es un rebranding de una 570, bien, pero que se sacó a la venta nuevamente, bien, entonces, en este caso podríamos encontrarnos con otros dos casos, particularmente, que serían, en este caso, serían la RX 560D, y en este caso, la RX 8570OM, bien, vamos a ver en qué caso sí estaría justificado, bien, en qué caso más o menos está justificado el rebranding, que es en este modelo, bien, empecemos explicando, este modelo particularmente, como vemos en el nombre, es una gráfica OM, que es una gráfica OM, no es una gráfica hecha para ensambladores, bien, en este caso para marcas como Dell, HP, Gateway, y cosas por el estilo, bien, esos fabricantes que hacen torres custom, básicamente, bien, en este caso, este modelo particularmente estaba pensado para modelos de bajo perfil, como la que yo tengo particularmente, bien, pero qué pasa, qué pasó con este modelo, este modelo salió, vamos a buscar la fecha del lanzamiento, pero esto se lanzó el 8 de julio 2013, 8 de enero 2013, perdón, Jan, es ello, y ahora vamos a ver que particularmente acá vamos a buscar, Tech Power App, vamos a buscar, no, en GP2, la tablaza, perdón, y también vamos a buscar la, la R7 240, la R7 240, al fin y al cabo, es un rebranding de la HD, de la HD 8570, bien, incluso, básicamente, casi toda la generación R7 2, eran rebranding, básicamente, bien, si nos fijamos aquí, esto es generación Oland, Cores 320, Tums 20, y ROPS 8, serían exactamente lo mismo, incluso esto quiere ser una versión, incluso es una versión recortada, digamos, acaso, o sea, peor todavía, porque esto es una, esto es una, o sea, este modelo es una versión recortada, este otro, básicamente, bien, pero básicamente sigue siendo un rebranding, porque al fin y al cabo es el mismo chip gráfico, y más allá de que sea un recorte en, en algunos componentes, sigue siendo un rebranding, básicamente, bien, porque también podría ser hecho de que haya dos versiones y cosas, pero bueno, la GPU, en este caso particularmente, estamos hablando de dos gráficas que son prácticamente iguales, bien, prácticamente iguales, no exactamente iguales, bien, pero en este caso, este rebranding, como yo digo particularmente, tendría un poquito de sentido, ¿por qué? porque la primera era una gráfica que no estaba a venta al público, bien, este modelo, el modelo OEM, no estaba a la venta del público, únicamente lo podías encontrar en algunas máquinas de preensambladores, o sea, preensambladas, ya armadas, bien, y eran, o sea, eran gráficas que no tenían marca, básicamente, era una gráfica que estaba, se habla por HD, por HP, por DEL, o por quien sea, y eso, básicamente, es una gráfica de referencia, si vamos a ser el caso, bien, esto era la HD 8570, bien, en este caso, sí, después particularmente, un tiempo después, un par de meses después, que sería, en octubre, desde el mismo año, salió esta otra modelo, que es la R7 240, que básicamente sería, es un rebranding de esta de aquí, de 8570, incluso, es un rebranding recortado, bien, porque en vez de tener 384, tiene 320, bien, o sea, en vez de tener 384 stream processor, tiene 320, bien, o sea, en vez de tener 24, eh, eh, Tums, eh, Tempus, perdón, tiene 20, 20, bien, incluso creo que también la misma memoria, después, después es, es prácticamente igual, después es, es lo mismo, básicamente, lo único que tiene en este caso, de diferente, es, que es una versión recortada, en cuanto a lo que tiene que ver con núcleos, básicamente, y tengamos en cuenta que particularmente, esta gráfica, la de R7 240, era la gráfica más, eh, más básica, que había en esa generación, no había nada, por debajo de la de R7 240, no había más, no había más nada, bien, por lo menos, lo que estaba en mente al público, bien, ahora, la cosa diferente, es este otro modelo, este otro modelo, es una de RX 560D, el problema con este, aquí, ya nos encontramos con un problema, y es que, yo he visto mucho, en muchos lugares, en muchos lugares, que esta gráfica, te la quieren vender como una 560, cuando no lo es, bien, aquí particularmente, nos vamos a encontrar, con que, esta gráfica, aquí, no la venden como una 560, básicamente, bien, 560, aquí no dice 560D, y si nos fijamos aquí en la descripción, tampoco dice 560D, dice 560, y aquí también, dice lo mismo, 560, de 2 GB, y ningún lugar me dice que sea, en este caso, el proceso gráfico, es una 560, en ningún momento me dice que no sea 560D, bien, vamos a nos encontramos con un problema, y el problema es el siguiente, esto de aquí, esta particularmente, esta 560, la 560D, bien, es básicamente, un rebranding, de la 460, si nos fijamos aquí, tenemos, tenemos, 14 Cups, básicamente, unidades de cómputo, básicamente, que serán los TUMBS, básicamente, estos TUMBS de aquí, son las unidades de cómputos, 14 en la 560, 14, o 16, pongámosle 14 en este caso, en la, la 560D, bien, aquí tenemos la 560D, vamos a ver, nos vamos a fijar, que tenemos, 800, 856, 56 y 16, bien, vamos a venir acá, vamos a venir a esta comparativa, vamos a ver, 56 y 16, bien, si nos fijamos aquí, la 460 tiene 56 y 16, 56 y 16, lo mismo que, en este caso, esta 560D, o sea, básicamente, esta gráfica, o sea, en esencia, te explican, para que se entienda, esta 560D, básicamente, es un rebranding de la 460, o sea, le están vendiendo la misma gráfica, bien, le están vendiendo la misma gráfica, ve, como una, ve, en lugar de decir que es una 460, que te tendría que vender más barata, porque es una generación anterior, te lo están vendiendo como la 560, pero donde 560D, bien, y aquí, particularmente, nos fijamos, en este caso, los modelos que tienen ese nombre, digamos que están la AROC, Radeon, Phantom Gaming, de 2 GB, y la Radeon, 564 GB, que serían estos dos modelos, particularmente, estos dos modelos, que en este caso, sería esta misma, básicamente, bien, o sea, que a fin y a cabo, esta 560, esta de aquí, no es una 560, es una 560D, bien, que básicamente, vendría a ser una 460, bien, o sea, que cuidadito con eso, cuidadito, tengan cuidado con esto, tengan mucho cuidado con eso, bien, aquí hay otros modelos más, pero particularmente, hay que, muy pocos, como ven, muy pocos, se han sacado ese modelo, bien, AROC, DATALAND, GIS, MAXUM, y JESTON, y XFX, bien, de aquí, las marcas, digamos, las marcas más conocidas, serían, en este caso, XFX, y AROC, bien, pero después, esto, DATALAND, básicamente, esto, DATALAND, MAXUM, y JESTON, es más que nada, para el mercado chino, bien, o sea, que, pero después, el resto, las marcas, en este caso, marcas grandes en sí mismo, solamente AROC, y XFX, y XFX, después, el resto, son salidas, son marcas, marcas mayormente, para el mercado chino, bien, entonces, cuál es el detalle, cuál es el detalle, vamos a ir, para nosotros, para ir resumiendo, el problema es esto, el problema es, que, al fin y al cabo, son rebrandings, bien, al fin y al cabo, son rebrandings, entonces, si tú ves, esta gráfica, que esta vale, esta vale, 155, y esta es una 560, realmente, porque si nos fijamos, aquí, en la descripción, nos dice, que tiene 1024 sin procesos, esta sí, es una 560, pero después, te encontrás, particularmente, esta es, esta vale 189, básicamente, pero este, en este caso, es un, bueno, este es un modelo, de una marca, un poco más conocida, y bueno, asumimos, acá, está, va a tener un poquito, va a rendir un poquito mejor, porque es una mejor marca, y caes en esa, caes en esa, ese es el problema, bien, y bueno, pero este, ojo, no estoy diciendo, que esto es algo exclusivo de MD, particularmente, Nvidia también lo hizo, bien, Nvidia también lo hizo, con, ya lo mostramos con, en su momento, con la, 440, la 630, y la, 730, básicamente, pero en este caso, tanto la 440, como la, o sea, la 6, la 630, si era un rebranding de la 430, de 440, perdón, pero en el caso de la 730, vendría a pasar algo parecido, como esto, al fin y al cabo, entre esta y esta, que básicamente, es un modelo recortado, bien, la 730, es un modelo recortado a la 630, bien, no es un rebranding, en, 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 sigue siendo un rebranding al fin y al cabo, porque están vendiendo la misma tecnología, bien, eh, dos años después, como nueva, básicamente, es un rebranding, sí, sería un rebranding recortado, pasaría lo mismo que con estas dos, bien, que esta al fin y al cabo, que esta al fin y al cabo, es un modelo recortado de esta otra, pero, en el caso de las 630, contra la 630, tenés la, lo malo comparado con esta, con esta versión, bien, es que a esta, no lo podés comprar, o, vos no la podías comprar, también al público, bien, esta era funcionalmente para los aplaudores, que sería lo mismo, en este caso, sí, sería lo mismo que la 560, D, contra la 560, bien, y bueno, espero que se haya entendido, no es un ataque hacia nadie, si, por eso, traté de ser equiparable, ser equitativo, patear por los dos lados, bien, al fin y al cabo, mmm, la idea de este video, es explicarles que, al momento de, que, cuando veamos algo muy barato, debemos un poquito, bien, desconfiemos un poquito, entonces, tenemos páginas como esta, que particularmente, páginas como esta, que llamamos, se sería videocard, o en este otro caso, TED PowerApp, que son páginas, que tienen estadísticas, de, eh, base de datos, de las GPUs, bien, entonces, si tú particularmente ves que hay una gráfica, que como esta, particularmente, que está, un precio, demasiado bueno, para ser real, bien, o en este caso, esta otra, bien, o alguna de estas, o alguna gráfica que ustedes vean, no sé, como ya buscamos, por ejemplo, otra vez, la 960M, o cosas por estilo, bien, o incluso la 580, la 20, o sea, 580 común, de 8 GB, y la 580, 20, 48, bien, si, ante cualquier duda, recurran a este tipo de páginas, bien, en este caso, páginas como videocards, páginas como este equipado Grab, y, constaten, bien, constaten que sea el mismo, o sea, que los números coincidan, si tú te encontrás, particularmente, te encontrás con una 560, bien, te encontrás con una 560, como sería este modelo, que es el modelo original, bien, te encontrás con una 560, venís y buscás acá, el modelo original, la referencia, esta es la versión de referencia, la referencia, o sea, tengan en cuenta que las asambleadoras pueden mejorar el rendimiento de una 560, de una referencia, pero no pueden pelearlo, básicamente, bien, no vas a encontrar, tú no vas a encontrar una versión recortada de una modelo de referencia, no, a lo ser que, particularmente, haya salido oficialmente con otro nombre, bien, entonces, si tú no estás seguro que la que tú crees es una 560, bien, venís acá y contratás todos los componentes, buscás incluso, por ejemplo, en este caso, el modelo de GPU, en este caso, es un Polaris 21, cuando, si nos fijamos, el anterior, que era 560D, 560D, el GPU es un Polaris 1121, ahí tenemos la diferencia ya, ya estamos hablando de que ya, el GPU ya es diferente, pero después, si no, revisar los relojes, revisar, esto, esto particularmente es lo que más marca la diferencia, cuando hay un, cuando nos encontramos con alguna versión recortada, o sea, tipo cosas así, bien, esto de aquí, pero después también de revisar los relojes, revisar la memoria, el tipo de memoria, la velocidad, el ancho, revisar todo, bien, y si no, particularmente, venir hasta acá, en este caso, en este caso, en videocars, puedes venir acá abajo, si tú sabes, el fabricante y el modelo, sería simplemente venir acá, y ver si, si ese modelo que tú estás buscando, en particular, está en entre estas, entre estos, entre los, en este caso, entre los modelos que están basados en esta, bien, este es el modelo de referencia, aquí tenemos un montón de fabricantes, un montón de modelos, de fabricantes, que hicieron su versión custom, y aquí nos dice, incluso, las diferencias, bien, aquí nos marca, en negrito, cuáles son las diferencias, bien, espero que se les haya entendido, simplemente era eso, no nos guiemos mucho por, cuando algo es demasiado barato, desconfíen, duden por qué, porque es tan barato, bien, y más si me dicen que es nuevo, que cosas así, entonces, en el caso de las gráficas, ya he leído particularmente, esto es la mejor opción, la página está llamando videocars, con Z, termina, y si no, esta otra se llama techpowerapp, bien, techpowerapp.com, bien, en este caso, techpowerapp.com, y en este caso, vamos a, sería, que produce PEFs, bien, y aquí podríamos buscar nosotros, los modelos, bien, en el caso de videocars, simplemente, nosotros venimos a videocars, ya nos va a aparecer acá arriba, en este caso, podríamos buscar desde aquí arriba, en el videocars, en el videocars, y en el videocars, bien, y bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego. quite often. Gracias por ver el video.